A esta hora información de último minuto, nos vamos exactamente al Palacio de Miraflores con nuestra compañera Indira López. Adelante, Indira, te escuchamos. ...del Palacio de Miraflores. Cuando se produce información de último minuto, las declaraciones las ofrece la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Doctora Delcy Rodríguez Gómez. Escuchemos. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Bueno, hemos traído un conjunto de información muy grave para los intereses legítimos de la República Bolivariana de Venezuela y los derechos de Venezuela. Voy a retirarme la mascarilla para continuar esta declaración. El presidente Nicolás Maduro, considerando la gravedad de los hechos, considerando los grupos extremistas de la oposición venezolana que han participado de este entramado de crimen internacional contra Venezuela, nos ha pedido dar detalles muy certeros, información muy clara, dentro de una madeja de información realmente muy grande. Hemos estado trabajando con el Procurador General de la República, el Doctor Reinaldo Muñoz, de las implicaciones que esto tiene en los juicios que lleva Venezuela a nivel internacional, en la defensa judicial y extrajudicial de Venezuela, tal como lo contempla la ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Las leyes venezolana, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que son las únicas leyes que rigen el devenir de nuestro país. Yo he venido denunciando con pruebas como este fantoche o esta fachada que ha pretendido presentar el diputado Juan Guaidó frente al país como un proyecto político, en realidad es una corporación criminal donde participan líderes de la oposición venezolana como Leopoldo López, como Juan Guaidó y otros que vamos a demostrar en los próximos minutos. Es una corporación criminal que está dirigida a socavar los intereses de Venezuela, como hemos demostrado en oportunidades previas, a apoderarse de los activos financieros de nuestro país, a apoderarse de nuestras empresas en el extranjero. No crean que todos nuestros activos financieros que han sido congelados están congelados en cuentas. No, muchos de ellos ya fueron trasladados a las cuentas de la Reserva Federal estadounidense, un vulgar despojo de los recursos de Venezuela. No crean que es que esos recursos están allí para ser utilizados por el pueblo. No, tampoco. En el pasado demostramos cómo intereses, por ejemplo, que gana la empresa venezolana Citgo, habían sido depositados en cuentas de Juan Guaidó. En realidad, ha sido una preparación. El inicio de la consumación de este delito no es el 10 de enero del año 2019. Fue previamente preparado, años antes preparado, como hemos venido también demostrando lo que ha significado la comisión de delitos, lo que ha significado el reconocimiento supuesto internacional de un gobierno paralelo que no existe, pero que sí tiene implicaciones en los recursos financieros en las empresas de Venezuela. Ayer, bueno, hay un escándalo en Estados Unidos por el libro del señor Bolton, el ex jefe de seguridad nacional del gobierno del señor Donald Trump, donde hace confesiones muy peligrosas para Donald Trump. Entre algunas confesiones que hemos visto sobre Venezuela, bueno, el pensamiento dislocado a Donald Trump al afirmar que Venezuela pertenece a Estados Unidos. Yo digo irracional, dislocado, porque obviamente no tiene ningún basamento en la realidad. Venezuela es de los venezolanos y las venezolanas, que estamos dispuestos a dar nuestra vida para defender a nuestra patria. Y dice el señor Trump, según lo que está en este libro, que dio la orden de invadir a Venezuela porque forma parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero lo que estamos viendo en realidad, y son pruebas que nosotros vamos a demostrar, es la conchupancia, la complicidad, la connivencia de estos extremistas que no son políticos en Venezuela, sino son realmente factores, agentes extranjeros que están validando esa tesis de que Venezuela es de Estados Unidos. Y por tanto, han organizado esta corporación criminal para entregar los recursos de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Llámese Leopoldo López, llámese Juan Guaidó, llámese José Ignacio Hernández, llámese Ricardo Hausman, y otros que pertenecen a esta corporación criminal. Y que nosotros hemos pedido la aplicación de convenciones internacionales contra el delito transnacional y el crimen organizado. Yo voy a pedir para iniciar, para que toda Venezuela se ubique en un personaje que ha sido el mentor intelectual de este entramado. Un abogado que está usurpando las funciones del Procurador General de la República de Venezuela. Del único que existe, hay un solo Procurador, y es el doctor Reinaldo Muñoz, que representa los intereses de Venezuela, que representa la defensa judicial y extrajudicial de Venezuela a nivel internacional. Es el único. La ley orgánica de la Procuraduría General de la República es muy clara. En su artículo 2, dice, entre otras cosas, son competencias exclusivas de la Procuraduría asesorar jurídicamente a los órganos del poder público nacional y ejercer la defensa y representación judicial y extrajudicial de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Dice más adelante, las competencias previstas en este artículo no podrán ser ejercidas por ningún otro órgano o funcionario del Estado sin que medie previa y expresa sustitución otorgada por el Procurador o Procuradora General de la República. Es decir, que el único facultado para dar poder a una persona distinta es el Procurador General de la República. Nadie puede sustituirse a distinto, salvo el Procurador General, nadie puede sustituirse en la defensa judicial y extrajudicial de Venezuela, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo voy a pedir para iniciar un video que retrata el perfil y que nos ubica en alguno de los casos que vamos a denunciar el día de hoy sobre este usurpador, criminal, estafador llamado José Ignacio Hernández. Adelante, por favor. José Ignacio Hernández es un abogado con vínculos muy cercanos a voluntad popular que ha hecho carrera en el tórrido mundo corporativo defendiendo a empresas multinacionales y al capital privado. Fue designado por Juan Guaidó como Procurador Especial, un falso cargo que ejerce desde el exilio, sin oficina ni sede, y hace parte de la estrategia del Estado fallido que ha servido para perpetrar el más grande expolio contra la nación que los venezolanos hayan perpetrado contra su propio país. ¿Usted se va a encargar de proteger, de rescatar el dinero, el patrimonio venezolano? Correcto. Una de las funciones que me corresponden como Procurador, de acuerdo con el Estatuto, es precisamente defender los intereses del Estado venezolano para proteger, controlar y recuperar activos del Estado venezolano en el extranjero. Y esto lo estamos logrando a través de distintas medidas extrajudiciales y judiciales. Extrajudiciales, por ejemplo, la asesoría y representación de la República como accionista de empresas del Estado en el extranjero, el caso Cidgo. Y judiciales, la defensa de los intereses del Estado en todos los juicios y arbitrajes que existen en contra del Estado venezolano y de los cuales obviamente pudiesen encontrarse riesgos los activos del país en el extranjero. Cuando le planteaban la figura de un Procurador, usted era el primero que se oponía. Entonces, usted no es un Procurador General de la República. Es un Procurador especial. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La razón por la cual se decidió no designar a un Procurador General de la República es que mientras se mantenga la usurpación de la presidencia, no tiene sentido práctico designar a un cargo que no va a poder tomar posesión. Pero, ¿quién es en realidad este personaje? Pupilo de Ricardo Hausman. El falso Procurador de Juan Guaidó estuvo vinculado al paro y sabotaje petrolero en Venezuela en el año 2002. Tiene fuertes vínculos con el prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, y el diputado Henry Ramos Ayud, con cuyos hijos mantiene relaciones comerciales e intereses en común. En 2019, su nombramiento ilegal allanó el camino para que grupos económicos internacionales se robaran activos del pueblo venezolano, como la refinería Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos. Hernández fue abogado de CristalEx contra Venezuela y fue autor de la estrategia del alter ego, una maniobra leguleya para asegurarle a la empresa extranjera un campo de acción suficiente para atacar los activos de la República más allá de PDVSA. Hoy en día, favorece a Conoco Phillips, a quien asesora para emprender demandas contra Venezuela y contra CristalEx, su antiguo cliente. Fíjense una cosa. Hemos presentado aquí casos, son juicios que lleva la República contra una empresa de maletín llamada CristalEx. Ya tuvimos una oportunidad acá de explicar de qué se trataba este caso. El señor Hernández fue abogado de CristalEx, participó como experto en el juicio de Venezuela contra CristalEx. Allí, él es el autor de esta falsedad jurídica de que PDVSA y la República Bolivariana de Venezuela son el mismo ente y por lo tanto podían ir más allá de los activos de PDVSA, podían alcanzar el patrimonio de la República. Es decir, él creó un artificio antijurídico para justificar el llevarse todo de Venezuela, como sea. Yo pregunto, si este señor era abogado de CristalEx, era abogado de un caso que vincula a Ramos Alú, más adelante daremos estos detalles, era abogado de estas empresas petroleras, si este señor está actuando a favor de Conoco Phillips, ¿cómo puede él representar los intereses de Venezuela? ¿Cómo puede él defender el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela? Pero es que en realidad, este plan antipolítico de Juan Guaidó y Leopoldo López nunca ha buscado defender a Venezuela. ellos trabajan para defender los intereses del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya vamos a mostrar los vínculos. Es muy importante que el pueblo lo sepa. El abogado de todas las empresas que la República, a través de la Procuraduría General de Venezuela, ha demandado, él ha sido el abogado de todas estas empresas. Pero luego, el 27 de febrero, el autoproclamado lo designa supuesto procurador de Venezuela. Supuesto, porque obviamente no es, es un usurpador, es un extorsionador, y es un estafador. Él, ya ha investido, a través de un tuit del autoproclamado, va y envía una carta a la secretaria general del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, es decir, el día 27 de marzo de 2019, exactamente un mes después de que aparece el tuit de Juan Guaidó designándolo para que se vaya a robar todos los activos de nuestra patria. Entonces, él envió una carta a la secretaria general, McKinney, y le dice que desconozca, le da la orden de desconocer a los representantes legítimos del gobierno constitucional de Venezuela. Fecha, 27 de marzo. Esta carta fue respondida por la secretaria general de la CIADI, donde le dice esto no nos compete a nosotros, esto es un tema que debe decidirse en los tribunales. Voy haciendo una cronología de los hechos. Esto ocurrió el 27 de marzo. Luego, el 9 de abril ocurre algo. se nombra un nuevo director del Banco Mundial que a su mes pasa a formar parte del comité directivo del CIADI. ¿Quién es este nuevo presidente del Banco Mundial? Yo pido la ficha, por favor, para que el pueblo de Venezuela sepa quién es este personaje, llamado David Malpaz. David Malpaz fue subsecretario internacional del Tesoro para asuntos internacionales del gobierno de Donald Trump entre el año 2017 y el año 2019. En el 2019 es designado este funcionario de Donald Trump presidente del Banco Mundial. Interesante, nos fuimos a buscar porque él fue uno de los principales promotores de las ilegales sanciones contra Venezuela. En ese periodo, ¿qué se sancionó? Se sancionaron a 72 funcionarios del gobierno venezolano, se sancionó al Petro, se sancionó a Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, se sancionó a la Eurofinance, se sancionó a la empresa Minervén para la producción de oro, se sancionó al BANDES, se sancionó al BANDES Uruguay, fue sancionado el Banco Bicentenario del Pueblo y el Banco de Venezuela y el Banco PRODEM SA. Estaban ya preparando la ruta de lo que sería posteriormente cuando nombrado presidente del Banco Mundial y dado el golpe de Estado en Venezuela para que este usurpador pretendiera actuar en nombre de Venezuela pudieran conchuparse para beneficiar a las empresas estadounidenses. El primero de ellos, un caso muy escandaloso, con Oca Félix, dos arbitrajes, el primero de ellos lo gana nuestra empresa PDVSA y la mente criminal de José Ignacio Hernández impulsa que Conoco demande a la República. Por eso es que en el caso de la empresa de maletín Cristalex, él forja la tesis del alter ego porque esta es la tesis que van a sustentar para que Conoco demandara a Venezuela por ocho mil millones de dólares. ¿Pero qué buscan mal paz presidente del Banco Mundial y este usurpador procurador? Están buscando que Conoco Phillips se quede con Sidgo incluso perjudicando a un excliente de él como es Cristalex. Cristalex le sirvió como un primer escalón para llegar a un caso más grande y tomar directamente Sidgo de Venezuela. Es todo un entramado por eso hemos dicho esto no comenzó el 10 de enero del año 2019 esto se venía preparando y por ello el 9 de abril tanto el presidente del Banco Mundial como el presidente como la presidenta del Fondo Monetario Internacional la señora Lagarde que por cierto tiene una investigación abierta en Francia por corrupción ellos ambos conjuntamente declaran que existen dudas sobre el reconocimiento al gobierno constitucional de Venezuela todo se iba encaminando lo ratifica el señor Bolton en su libro es un caso que nos va dando más evidencias cada día cada minuto entre el 29 de abril del año 2019 y el 2 de abril del año 2020 casi un año todas las decisiones arbitrales y los comités de anulación de la CIADI rechazan la solicitud de este usurpador para representar a los intereses de Venezuela es por ello que el 30 de marzo este estafador usurpador vuelve a enviar una carta a la CIADI pidiendo que se desconozca al representante legítimo de Venezuela y que sea él el que va a representar a los intereses de la república le vuelven a responder a que hay un correo del 5 de junio de este año donde le dicen usted no es y esto es un asunto que no nos compete a nosotros no nos compete a nosotros yo voy a traer un audio el audio número 1 en ese audio queda muy clara la vinculación entre el director del banco mundial cosa muy grave y este criminal extorsionador usurpador adelante el audio por favor con lo personal dirigió una estrategia directamente con el presidente del banco mundial y con el CIADI y logramos dos victorias importantes una el comité de anulaciones negó la pretensión de Maduro de sacarnos del caso y dos y esto creo que fue ayer cualquier entre tantas cosas no he podido informarlo pero lo haré en el transcurso de la semana recibió una comunicación del CIADI donde se nos reconoce o sea se reconoce al gobierno del presidente Juan Guaidó a los fines de permitir los arbitrajes sin embargo la presencia del abogado de Maduro ha complicado el caso y ahora el caso está suspendido porque se debe determinar quienes son los miembros del comité de anulación designado él confiesa dice yo personalmente estoy con el presidente del banco mundial con el director del banco mundial logrando esta estrategia estos dos cómplices actuaron en connivencia para favorecer a Conoco frente a la negativa de la secretaria general de la CIADI de reconocer a este usurpador el 3 de abril de este año ocurre algo muy grave y es que el comité de anulaciones del CIADI que es un funcionario designado por Malpaz funcionario de Donald Trump dice que en el caso de Conoco algo nunca visto nunca había ocurrido tiene dos representantes el usurpador y el representante legítimo procurador general de la república bolivariana de Venezuela allí queda muy claro demostrado que el señor Malpaz debe abrirse una investigación contra el director del banco mundial ha actuado en conchupancia con este usurpador que forma parte de una corporación criminal para quedarse con Citgo y dársela a Conoco Phillips está muy clara la complicidad y bueno los tribunales en los Estados Unidos de Norteamérica tendrán que ver qué tipo de delitos se ha cometido en su jurisdicción tendrán que ver los otros acreedores de Citgo cómo están siendo afectados sus intereses porque digamos que hay una cola de acreedores para Citgo y lo que busca José Ignacio Hernández con el director del banco mundial es coliar a Conoco en las acreencias de Citgo y quedarse ellos con Citgo contra y en afectación de bonistas por ejemplo los bonistas 2020 y otras empresas que han demandado a Citgo con ayuda de la Secretaría del Tesoro específicamente de los FAC hay un audio también que así lo demuestra él dice estamos en conversaciones con los FAC él en ningún momento José Ignacio Hernández ha pretendido ha hecho gestión alguna para defender a Venezuela esto ocurre el 3 de abril pero la carta de la Secretaría General de la CIA es el 5 de junio donde le dicen usted no es eso es un asunto de tribunales y continúa la legítima representación de Venezuela en todos estos casos internacionales yo quiero pedir el audio donde él atribuye esta victoria al director del Banco Mundial y quiero pedir el audio un audio que se da en razón de una interpelación que ocurrió en días muy recientes de la Comisión de Petróleo y Energía de la Asamblea Nacional en desacato un grupo de diputados deciden interpelar a este extorsionador usurpador el diputado por únete Elías Mata el diputado por acción democrática Oscar Ronderos el diputado por primera justicia Jorge Millán y el diputado por la organización terrorista Voluntad Popular Luis Estefanelli allí le hacen una interpelación participa también el usurpador de la presidencia de PDVSA e interpelan a José Ignacio Hernández sobre algunos de estos casos empiezan estos diputados a hacerse preguntas yo quiero por favor el audio donde están interpelando a este extorsionador Si presidente buenos días un saludo al procurador y al doctor Pacheco de nuevo hay un tema que yo le preguntaba al doctor Pacheco yo cumplí con mi compromiso de la semana pasada de enviarle las preguntas por escrito al doctor Pacheco algunas de ellas consideré que habían sido resueltas otras no y por eso voy a pasar a hacer algunas incluso las que tienen que ver con el procurador por supuesto el procurador no se las hicimos por escrito por eso voy a pasar a hacerlas hoy por ejemplo ¿Quiénes son los abogados designados para atender el juicio de cristales y cuál fue el mecanismo para su designación en virtud de la inhibición del procurador? ¿Qué funcionario decidió acerca de la inhibición y quiénes son los llamados a sustituir la representación de la república en ese caso? doctor Pacheco si me permitiría si no le importa responder brevemente a las preguntas y luego dejo para que usted haga las conclusiones del caso la orden bueno yo vuelvo sobre el tema de Cristalex ¿cuál es funcionario? diputado la oficina del procurador no tiene funcionarios aquí no hay funcionarios no hay estructura no hay burocracia no hay nada entonces yo con respeto digo de qué funcionarios se habla cuáles formalidades se habla entonces hay una gran inconsistencia entre estos formalismos jurídicos que se pretenden exigir y la realidad de que la oficina del procurador especial no existe no existe no ha existido nunca a todo evento el embajador Vecchio repito es quien lleva la defensa judicial de la república y asisten los abogados de la procuraduría que han sido designados por comunicaciones en los casos en los cuales yo me niñigo es imposible hacer nada más porque no hay medios y recursos y yo de eso lo he advertido expresamente desde agosto del año pasado y lamentablemente nunca obtuve ninguna respuesta efectiva dice este criminal la oficina del procurador no existe nunca ha existido no tiene funcionarios es decir él no es él no es el procurador Reinaldo Muñoz consignará esta confesión en todos los juicios donde él ha pretendido dejar a la república sin ningún tipo de defensa bajo la argucia de que no hay reconocimiento del procurador general él allí está diciendo que él no existe y es verdad ellos no existen ellos solamente son una corporación criminal que están actuando para apoderarse de los recursos de Venezuela y dárselos a Estados Unidos tal como le dice su jefe Donald Trump que Venezuela es de Estados Unidos y ellos están haciendo el trabajo para entregarle los recursos de Venezuela a Donald Trump hay una segunda un segundo audio que yo voy a pedir de esta interpelación sobre otro caso con claras vinculaciones con sectores del grupo llamado G4 de la oposición venezolana es una pregunta que hace el diputado de Primero Justicia Jorge Millán a este usurpador adelante por favor yo solo quiero decir frente al planteamiento del procurador el problema procurador es que no es que nos hagamos eco es que desde hace tiempo vienen planteándose cosas y no hay ningún tipo de respuesta casos como el de transfigura incremento porcentual este en convertirse en el traidor principal el año pasado de cinto siendo esta denunciada en el fondo en el tema del caso Bolivia el fondo litigation y uspdbs por si yo conoce este procurador creo que usted fue testigo experto en ese caso entonces hay cosas que nosotros venimos solicitando respuestas y no hemos recibido ninguna documentación hasta el día de hoy ahí falta la parte falta la respuesta de él yo voy a pedir que la busquen mientras voy explicando de qué se trata este caso él hace referencia a un juicio que incó PDVSA contra un conjunto de empresas petroleras que durante 10 años tuvieron un espejo de toda la información de PDVSA toda la información que circulaba en las redes internas de PDVSA tenía un espejo en Miami uno en Panamá y uno en Suiza PDVSA demanda a esta organización criminal donde casualmente hace dos años el señor José Ignacio Hernández también fungía de experto y de abogado de estas 27 empresas petroleras en el estado de Florida Estados Unidos ¿qué pasa en ese caso? PDVSA demanda la cabeza de este caso se llama Francisco Morillo un triste personaje de las relaciones energéticas de Venezuela que tiene múltiples demandas por estafa por robo y en este caso por robo de información ellos habían mantenido tres espejos en servidores en estos tres países Suiza Panamá y Estados Unidos PDVSA demanda penalmente en Suiza a esta banda criminal encabezada por Francisco Morillo pero ¿quién es el socio de Francisco Morillo en esta estafa continuada durante 10 años? es nada más y nada menos que el hijo de Henry Ramos Alub Ricardo Ramos de Agostino eso explica por qué en tres oportunidades el señor Ramos Alub lleva a la Asamblea Nacional en desacato tres proyectos de acuerdo para que fuese declarado usurpador el Procurador General de la República para que fuese sancionado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y él agarra esos tres acuerdos y en cuestión de horas la consignan en estos juicios que lleva PDVSA contra esta empresa criminal que buscaba José Ignacio Hernández en este caso ya había actuado en Florida para que se dejara sin efecto la acusación contra Morillo y Ramos y buscaba también en Suiza ya desde su posición usurpadora buscaba dejar sin efecto la defensa de petróleos de Venezuela era el pacto entre Leopoldo López Juan Guaidó y Ramos Alup tendría entonces que preguntarse la militancia de acción democrática si este pacto oculto es lo que ha tenido al ex secretario general de esta organización entramado en la vía antidemocrática evitando por todos los días la participación política en procesos electorales a cambio de que su hijo fuese exculpado y para eso utilizaron al usurpador José Ignacio Hernández para que actuara en esos juicios y levantara la responsabilidad del hijo de Ramos Alup Ricardo Ramos de Agostino siempre tratamos de dejar los asuntos familiares y personales de lado pero en este caso el hijo de Ramos Alup está involucrado y está demandado por haber participado en esta estafa durante años hay un dato curioso en la tesis de grado de Ricardo Ramos él se la dedica a Francisco Morillo y le dice estoy muy agradecido que me hayas hecho parte de tus éxitos de sus éxitos de lo que hacían con esa información privilegiada de PDVSA para favorecer a 27 empresas petroleras con la manipulación de esta información en los servidores espejo es todo un entramado que lo menos que está en juego es la política es todo lo contrario es la organización criminal al servicio de intereses extranjeros y por eso hemos solicitado al fiscal general de la república que se inicien las investigaciones pertinentes a efecto de determinar las responsabilidades y el procurador presentará ante el tribunal supremo de justicia una acción para que desde el punto de vista civil también le sea retirado el título de abogado a este estafador ¿cuál fue la respuesta de José Ignacio Hernández en esta interpelación cuando le preguntan que por qué él no ha hecho no ha no ha dado información este juicio es un juicio por 10 mil millones de dólares la respuesta de él fue que humanamente no ha sido posible después de 18 meses después de 18 meses humanamente no ha sido posible yo no sé si ya tienen el audio para que lo compartamos adelante yo espero que esta reunión sea confidencial porque no es bueno que las debilidades salgan a la luz pública pero les voy a decir que me sorprende lo que han durado estas murallas de protección que construimos yo nunca pensé que íbamos a durar 15 esas murallas iban a durar 16 meses que es lo que han durado pero más temprano que tarde se los estoy diciendo yo porque yo construí esas murallas y modestia aparte nadie conoce mejor las murallas de defensa judicial que yo yo como diseñador les digo esas murallas son débiles están fracturadas y van a colapsar y a eso le sumamos un posible cambio político en Estados Unidos y ni qué decir de Venezuela pudiésemos estar a seis veces como muchas de una situación incluso peor a la que estaba en enero del 2019 ese no era el audio yo pido que lo consigan por favor la respuesta de este usurpador pero está bien ese es un audio que íbamos a presentar de todas maneras otra confesión de José Ignacio Hernández él habla allí de que todas estas defensas entre comillas judiciales que le han servido para enriquecerse y para enriquecer al gobierno de Estados Unidos a expensa del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela todo esto tiene corto tiempo de durabilidad porque ellos pensaban que el 10 de enero cuando de 2019 cuando dieron el golpe de Estado el pueblo venezolano se iba a entregar ellos pensaban que derrocaban así inmediatamente al gobierno del presidente Nicolás Maduro el gobierno que eligió el pueblo de Venezuela el 20 de mayo de 2018 ellos pensaron eran sus planes como todo criminal pero siempre hemos dicho no hay crimen perfecto y él mismo lo está reconociendo allí han pasado ya 16 meses y esto está por derrumbarse ya esto no aguanta más se los digo yo que soy el creador de estas murallas que no es más que un fraude contra la República sus llamadas murallas son el fraude que ellos están cometiendo para robarse el dinero de los venezolanos para atentar contra el patrimonio de Venezuela esas son su muralla y él se lo está diciendo a estos diputados estos diputados tendrían que explicar porque ellos no han compartido esta interpelación con el pueblo venezolano eso no está bajo confidencialidad ninguna porque no han dado explicación al pueblo de Venezuela hoy curiosamente aparece una noticia en la agencia Reuters el diputado Oscar Ronderos oposición venezolana pide a la corte que demore fallo que permite a Cristalex tomar Sidgo cónsono con la estrategia de coliar a Conoco para quedarse con Sidgo pelea entre alacranes pelea entre alacranes así que tienen que estos diputados del G4 explicar cómo tienen conocimiento de estos delitos que está cometiendo un usurpador su jefe Guaidó su jefe Leopoldo López y no informan al país de la gravedad ellos saben que en el CIADI no tienen representatividad ni allí ni en ningún lado porque hasta ahora la supuesta comunicación que refiere el usurpador Ignacio Hernández sobre la carta del director del Banco Mundial Malpaz no existe no existe solamente ha sido ni ha sido circulado entre los tribunales arbitrales ni entre las partes no existe esa supuesta victoria que él se atribuye no existe y si existiera va a ser muy grave para el director del Banco Mundial muy grave lo que se ha demostrado el día de hoy que no es más que la conchupancia de Donald Trump que cree que Venezuela es de él con estos tristes personajes que han pretendido usar la política para justificar su plataforma del crimen organizado internacional que es robar no tenga el pueblo de Venezuela la menor duda que aquí lo único que se ha pretendido es robar como en efecto se han apoderado ilegítimamente de recursos financieros de Venezuela porque ha ocurrido hay una comunicación que nosotros mostramos hace aproximadamente un mes donde el Citibank le envía una carta al Banco Central de Venezuela y le dice su cuenta ha sido transferida a la Reserva Federal de Estados Unidos y será utilizada por el gobierno de los Estados Unidos ¿cómo se llama eso sino un descarado robo y despojo de nuestros recursos financieros? ellos no han podido con Venezuela ni podrán mira estafador usurpador o si Ignacio Hernández tú tienes razón tus murallas ya se derrumbaron por si no te has dado cuenta tú no existes ya se derrumbó Venezuela te derrotó y a ustedes lo seguirá derrotando y la justicia va a llegar no tengan duda de eso esta banda criminal Leopoldo López su organización terrorista Juan Guaidó jefe de esta pandilla de criminales José Ignacio Hernández no tengan ustedes la menor duda de que la justicia les va a llegar y actuarán los órganos de justicia de Venezuela el estado de derecho sólido que existe en nuestro país para castigar justamente estos crímenes contra el noble pueblo venezolano así que es información muy grave hay acciones inmediatas que se tomarán en este sentido y nosotros vamos a seguir compartiendo con el país nuevas evidencias que tenemos no las quisimos mostrar todas porque estamos haciendo investigación más a profundidad porque el señor Bolton tiene razón al decir que el supuesto reconocimiento internacional a Juan Guaidó solamente tenía una finalidad y esa finalidad es robar robar y robar estafar extorsionar y usurpar porque ellos saben que no pueden con nuestro pueblo y no pueden con Venezuela la Venezuela digna seguirá venciendo muchísimas gracias develada la trama de esta corporación criminal que buscaba el saqueo de nuestras riquezas en el extranjero es el pillaje el saqueo que ha sido protagonizado por el diputado de voluntad popular Juan Guaidó al nombrar a este falso procurador José Ignacio Hernández que a través de acciones fraudulentas han tratado de atentar en contra de la república así lo denunciaba la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez con suficientes pruebas que dan cuenta de lo que se buscaba hasta atentar contra la república bolivariana de Venezuela para convertir sus activos en actores también descentralizados para que pudieran ser embargados por el gobierno de Estados Unidos y de sus empresas acólitas ha hecho toda una cronología de lo que ha sido este acciones de pillaje que han sido también protagonizadas por los partidos de ultraderecha voluntad popular y por José Ignacio Hernández es también Venezuela con sus banderas de paz levantada y también de denuncia ante el mundo frente a lo que han sido estas acciones y estos ataques criminales en contra de los activos de nuestra nación en el extranjero que también han impedido la compra de alimentos medicinas y también de satisfacer los bienes y servicios de nuestra nación con esta información vamos a devolver el contacto al estudio adelante ¡Gracias! ¡Gracias!